¿Qué es eso? Apenas activadas Sí, cuatro teléfonos Y son todos míos Sin ellos ya no podrán hacer nada Los teléfonos están descompuestos ¿En serio? ¿Qué es eso? ¡Mami! ¡Mami! ¡Mira! ¿Qué sucede, Lina? Mira, es el Animarium. Creo que te he leído mucho ese libro. Pero sí estaba ahí. Descansa, linda. ¿Me curaron? Gracias. Les debo una. No les gusta hablar mucho, ¿sí? ¡Salgamos de aquí! ¡Oigan, regresen! ¡Denme sus celulares! Chicos, creo que sé cómo detener a este orca. No, no pueden entrar ahí. Y es un hecho que yo tampoco lo haré. ¿Qué estamos haciendo aquí? Espero que tengan una buena razón, niños. ¿Qué cree que está haciendo, señor? ¿No vio que unos niños entraron por la cerca? ¿Qué niños? ¿Así se dirige a un oficial superior? Lo lamento. Encuentra el oso. Recibirá un castigo ejemplar. ¡Enseguida! ¡Estoy cerrando su señal, Rangers! ¡Ahí estás! ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí?